El cambio que me gustaría a mí en el centro universitario es la accesibilidad a los pagos. Nos gustaría que hubiera un banco aquí en la universidad para que los pagos los hiciéramos más rápido y con mejor accesibilidad. Ese recurso debemos de motivarlo, incentivarlo y concientizarlo de que nuestro objetivo es servirle a la población estudiantil. A mí me gustaría que se implementaran nuevas carreras en nuestro centro para que los estudiantes no busquen otros departamentos para irse a estudiar y que aquí puedan encontrar todo lo que necesitan. Vamos a gestionar recursos, a gestionar equipo, pero sobre todo a gestionar nuevas carreras. Ya es tiempo que nuestro centro ofrezca más carreras a la población estudiantil jalapaneca. Me gustaría que los docentes estén en constante capacitación para brindarnos una buena educación. Tenemos docentes con mucha experiencia, tenemos que aprovechar esa experiencia. Tenemos docentes con muchos conocimientos, mucha energía y también docentes que tienen especializaciones. Considero que una de las cosas muy importantes a mejorar sería homologar las carreras, mejorar algunos reglamentos para beneficiar al estudiante. Docentes que tengan especializaciones en ciertas áreas y que no tengan tantos cursos, eso puede afectar su rendimiento. Vamos a nombrar coordinadores por capacidad, coordinadores que tengan voluntad de guiar a los estudiantes desde el principio hasta el fin. Coordinadores que tengan el valor de revisar los contenidos de sus cursos y actualizar aquellos que sean necesarios. Coordinadores que puedan agilizar el proceso de graduación, ya que nuestro principal objetivo es producir la mayor cantidad de profesionales al servicio de la comunidad jalapaneca. ¡Gracias! ¡Gracias!